¡Lanche! Pasen, muchachos, pero no hagan ruido. Es una serenata para mi amorcito. Oye, Basilio, ¿estás seguro que con esto se va a contentar tu vieja? Por supuesto. Allá le encantan los plebes del rancho. ¡De ayer, Camacho! ¿Y cómo fue que se enojó con su esposa, compa? Ah, pues por una estupidez que dije. Estaba distraído y en vez de decirle, ¡Leticia! Le dije, ¡Patricia! ¡Pues ahí tenó la bronca! ¿Con cuál quiere que empecemos, Basilio? Pues con una bien llegadora. ¿Qué le parece la de no lo hice bien? ¡No, no! Con esa se va a acordar de nuestra luna de miel. ¿Entonces la de qué caro estoy pagando? ¡No, no, no! Con esa menos. Se va a acordar que debemos la pantalla y el abono de las colchas. ¿Y si le cantamos chiquitita de mi vida? ¡No, no, no! Con esa seguro se acuerda de la primera vez que me vio desnudo. Mejor esa de... Si quiere salir, que salga. ¡No! ¡Tampoco! ¿Por qué? Tampoco. Se va a acordar de mi problemita. ¿Cuál problemita? Ese. No, para eso mejor le tocamos la de 50 metas. ¿Qué tal son? ¡Que sean 60! ¡No sean llevados! A ver, ¿qué no tienen alguna bien romántica así para que se le hinchine la piel y me perdone? Me gustas mucho. Y tú no eres feo. Pero ahorita el asunto es en contentar a mi mujer. Digo que me gusta mucho la canción que le vamos a tocar. Ah, pues explícate, morenazo de mi vida, asa. ¿Y si le cantamos, te metiste? Pues eso es lo que quiero, meterme. Pues arránquense, muchachos. ¡Ahí te va mejor! ¡Chiquitita! ¡Pero tengo! ¡Hola! ¿Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo? ¿Por qué pararon la música? ¿Qué demonios es esto? Eso es lo que yo digo, ¿qué demonios es esto? Esto es mi esposa. ¿Cómo va a ser tu esposa si ella es mi mujer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que tu mujer? Si es mi novia. ¿Cómo va a ser tu esposa, tu mujer, tu novia, si ella es mi amante? ¿Qué pasa, compañero? A ver, a ver, un momento. ¿Cómo va a ser tu esposa, tu mujer, tu novia, tu amante, si ella es mi primo, Joaquín? ¿Tu primo? ¿Sí? ¡Ah, ya! No es para tanto. Nada más fue una sencilla operación de cambio de sexo. ¡Ay, muchachos! Ahora sí ya sé que pueden tocar. ¿Qué? ¡La retirada! No, mejor toquenme a mí, sabroso. ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo!